Tres personas a las que admiro, respeto y quiero mucho, la verdad. Igualmente, Jessy. A dos de ellos los conozco hace mucho tiempo. Bueno, a los tres, porque realmente al más joven lo conozco también desde chico. Y los tres son grandes músicos, grandes inspiraciones, unos talentos impresionantes detrás del piano, la guitarra, producciones, grupos, conceptos. Y han iluminado a este país con ritmo, inspiración. Y qué gusto tener acá. Benny Barra, ¿cómo estás, mi Benny Adorado? Gracias por tus generosas palabras y feliz de andar compartiendo historia ahora con Alex y con Alexander, presentándoles a todos nuestro tema Teletón. Y pues, felices, orgullosos. Alexander Hacha, ¿cómo estás? Bien, feliz de formar parte de este proyecto, de estar aquí contigo. Siempre es de verdad un placer enorme venir a platicar contigo, porque nos das un espacio tan bonito, tan íntimo, tan cálido, tan cercano y tan abierto, ¿no? Porque contigo uno se puede explayar, viene uno y canta en vivo aquí. Entonces, contento, contento por muchas cosas bonitas, en especial ahorita la razón principal, pues este proyecto que está en el corazón de todos los mexicanos, que es una luz de esperanza para este país. Creo que el Teletón en México, para todos nosotros, tiene que ser un signo de esperanza, de que hay mucha gente, a pesar de todas las broncas que vivimos en este país y que hay actualmente, que hay mucha gente con un corazón bueno, con un corazón dispuesto a hacer algo y a preocuparse por el prójimo. Alex Sinte, ¿cómo estás, querido Jessy? Muy contento con este super trío que siempre quise reunir. Y mejor, ¿qué mejor que para una causa, como dice Alexander? Estamos de acuerdo que más allá incluso de lo que donamos para una buena causa, el dar un buen ejemplo, el contagiar a la gente de una conciencia social es algo que necesitamos mucho en estas épocas. No solamente en México, en todo el mundo, en todo el planeta. Oye, háblenme por favor del himno Teletón. Yo soy parte de este movimiento Teletón desde hace mucho tiempo y estoy feliz de serlo, de ser parte, de estar ahí, de no estar un solo día, de estar cada que se necesite o más. Pero el himno siempre es, además, nuestra bandera del alma, porque la música es ahí, ¿no? Está en el alma y nos une. Cuéntenme de Te doy todo. Esta canción fue un tema que yo compuse el año pasado. Me llama Chovy y me dice, bueno, gente del equipo de él, de Teletón, estaban buscando una canción de emergencia porque festejaban 25 años de haberse fundado el Teletón. y yo me saqué de la manga esta canción y le hablé a Benny y a Alexander porque siempre había querido hacer este bloque de fuerza de unión juntos. Y lo montamos en dos semanas, pum, 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 lo grabamos, nos subimos al escenario, hicimos todo así como al aventón. Y después le dije yo a Chovy, híjole, valdría la pena que esto lo hiciéramos con más calma, ¿no? Entonces me hizo caso, adaptamos la canción para este año, le modificamos un poco la letra y la volvimos a grabar, pero ya en otra dimensión grabamos un súper video ahí en Querétaro, en el Hospital Infantil de Cáncer, Teletón. Que se estrenó hoy. Que se estrenó ayer, ¿no? No, ayer en la noche. Ayer en la noche, o sea, ya está en el YouTube. Y aparte hicimos dos versiones. Está la versión de estudio que sale la semana que entra en todas las plataformas. Spotify, Amazon, por ejemplo, en Apple la saca en Dolby Atmos, que la grabamos en este formato, se oye bien bonita. Y grabamos en vivo ahí en Querétaro con esta banda de chicas que nos acompañaron, músicos bien talentosas. Y los niños Teletón haciendo coros en la azotea del hospital, en la madrugada. Un video muy inspirador, diferente a lo que se ha hecho antes, es más rockero, más rock pop y estamos felices con el resultado. Porque aparte el público va a tener acceso a las dos versiones, la versión en vivo y la versión de estudio. Oye, Benny, es de esos proyectos a los cuales, más que negarte, hay que ver cómo contribuyo más, ¿no? Sin duda. El Teletón ha demostrado una y otra vez, y lo está a punto de hacer por 26 años consecutivos, que es algo que realmente da resultados. Es muy palpable, son 24 CRIT, centros de rehabilitación e inclusión de Teletón, es un hospital oncológico, que es donde hicimos el video, otro dedicado al autismo. Mantener esos centros es obviamente algo que cuesta mucho dinero, y seguir generando estos centros a lo largo y ancho de la República Mexicana, es algo de lo que realmente tenemos que estar orgullosos como mexicanos, es mucho trabajo que hay detrás de todo esto, es mucha gente que le pone todo el corazón para que funcione todos los días, no nada más el Día del Teletón, donde nos vemos, lo celebramos, le inspiramos a la gente a que apoye, ya sea con un peso, o a las grandes corporaciones que den más, pero acá es literal de las cosas que más orgulloso me hacen sentir cuando pienso en mi país y en la sociedad, y en lo que podemos lograr para apoyar a quien más lo necesita. Oye, Alexander, yo siempre he estado convencido que el Teletón saca tu verdadero yo, es decir, el estar frente a una situación donde hay que darse, es cuando sacas realmente quién eres. Yo creo que sí, yo creo que eso y también como dice el antiguo proverbio, dale un hombre poder y vas a conocerlo, entonces yo creo que justamente hay gente a la que le dieron algo de poder en este proyecto y mira qué bonito, porque hay gente buena, hay gente buena en el mundo, hay gente que ama, hay gente que se preocupa por los demás, y es gente que lleva 26 años y probablemente más, porque este trabajo seguramente empezó desde antes ya a cocinarse, es un lujo, es un lujo para nosotros que nos hayan invitado a formar parte de esto, que es de los proyectos, pues probablemente, y me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, más trascendentes que ha habido en México en las últimas décadas, a nivel social, a nivel del mundo del entretenimiento, en todos los sentidos, es un golpe muy fuerte a la indiferencia, es un golpe muy fuerte a la desigualdad, a la falta de empatía, a la falta de compromiso, justamente esto es una muestra de que existe, de que existe en México esa esperanza de esas personas que son comprometidas, que saben sacrificar su tiempo, su energía, su vida, su dinero, que saben pensar en los demás, de verdad, yo feliz de poder formar parte, te digo, es un lujo, es un honor, de verdad, para mí sí es un honor que me inviten a formar parte de esto, y como lo acabas de decir muy bien, Jessy, creo que en este evento, en estos teletones de cada año, sale mucho de lo que es cada quien, ¿no? Y la gente que luego menos te imaginas, las más calladitas, los que menos hacen faramalla, de pronto van y donan, ¿no? Sin que les diga nada, y eso es bien bonito, porque empiezas a ver, a ver esto que te digo, y yo creo que ver esa bondad, ver la bondad, te hace bien, ver la bondad en los demás, te hace bien, te hace bien en tu corazón, te hace bien, te da esperanza, dices, ay, qué padre, no estoy solo, ¿no? En este mundo. Yo más que nunca, por cierto. Bueno, pues estrenémosla, ¿no? Por favor. Vamos a escucharla. ¿Quién, quién, no, quién? Bueno, los tres, venga, presenten, ahora les dejo los micrófonos para que sean ustedes. Doy todo, este es el himno teletón de la autoría del maestro Alex Sinte, cantada por Benny Ibarra de Sander Hacha, y el mismísimo maestro aquí presente. En Exa. Disfrutela mucho, en Exa aquí con Jessy. Con Jessy Cervantes. Ahí les va, súbenle, súbenle mucho.